Ey, antofagasta, la perla, vuelve a brillar. De botella, reciclaje, bebé, y la A, que los vídeos y los papeles van allá. Si van a empezar, no empieces por la U, de la cosa tuya te hace cargo tú. La recadoación sí se puede y la A, de cochinos ya no pueden ser más. Te letreo de la B a la A, porque todos juntos, pan, empecemos a cambiar. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Si no limpiaste tu camino. Muchas cerveza y botella de vino, vamos a recogerla, que soy venimos. Al que no brinca, que es cochino, el que no limpia, al que vino. Si tu me cuidas, yo te cuido, vamos a limpiar, que a eso venimos. Deja la basura en su lugar. Y así, la perla volverá a brillar.